Música Siempre me verán solito como ante el águila real Que se sube a las alturas para divisar en plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito antes, con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estornaban de aparte de su párvara Las águilas andan solas, las urracas en párvara Pa' que les digo quien soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de bosque, de aquella chica mental Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidara Música Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaba No más manchaban el valor y por mí no se escuraban Música A los malagradecidos que de mí se mantenían Música Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Música Lo importante es la cabeza para andar en este calé Música Solito mire este mundo, cuando me trajo como mi madre La mega paipa entra y sale Y no necesitará mi piel Música 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 Música